Es una falta de respeto a la institución en la fecha del cumpleaños top 3 de los peores partidos del siglo de Michelis no sé ya no me sale enojarme putear acá descargarme porque yo ya vengo diciendo esto y más de lo mismo hace varias semanas meses partidos y acá he recibido que me putean porque soy antitécnico porque me boicoteo muchachos que me van a decir hoy que me van a decir del planteo de Michelis pero realmente es penoso hoy en el gol de Argentino Junior Borja se terminó casi una especie de 5 tirando a recuperar la pelota porque el técnico no la ve que River no puede jugar más con un solo 5 sea quien sea porque vos me lo pones hoy a Gennaro Gattuso el ex italiano de la selección del Milan lo pones en este River solo de 5 la va a pasar igual de mal no se pasa por quien esté o quien no esté nombres el esquema no va y el tipo sigue y sigue y sigue y sigue porque a pesar de que River gana 3 a 0 2 a 0 sufre igual entonces lo que yo vengo hablando hace varios vídeos en Twitch en Youtube en Tik Tok meses partidos etcétera y que muchos me decían pará dale tiempo de Michelis pará que salió el club y ganó el trofeo de campeones ya está hoy ya me hinché las pelotas ya está no me enojo no puteo ya es más de querer preguntarle a la gente que sigue sosteniendo a este técnico que comenten yo banco a de Michelis yo lo banco yo lo sigo bancando porque y fundamentame bien lo de hoy lo del partido con Temperley quiero ver que ven ustedes porque por ahí los marcianos somos todos nosotros que le anticipamos las cosas al cuerpo técnico en muchas ocasiones ya muchas ocasiones ya y no sé qué más hay que esperar que ahora eliminados en agosto y que se termine el año de vuelta faltando tres meses para la final si quieren eso los aplaudo a ustedes bien ahí sigan con su de Michelis para mí ojalá ahora mismo lo mejor que puede pasar es que de Michelis esté comunicando al vestuario que ya no sigue más o que Tachi era su último partido porque viene el parate de la Copa América Tigre no sé y ya a buscarlo Crespo hoy ganó la Champions de Asia eh llamadito Crespo ya la ganaste toda dame una mano Cougbet te putean en el Inter vení Ramón salió el Vasco no sé muchachos no sé la verdad que ya no sé pero de Michelis no lo quiero más lo vengo diciendo aura perdedor lenguaje corporal ya me hinché las pelotas enumerar todas las falencias del técnico nuestro del pasante que tenemos de DT entonces hablando hoy del partido y como siempre les digo a todos si están mirando este vídeo y no están suscritos por favor toca el botón suscríbete activa la campanita me gusta y comenta después de este vídeo que vos lo vas a terminar de ver venite para Twitch que también lo tenés en la descripción que es Antirisa19 que voy a estar hablando con la gente y debatiendo con todos los que me siguen nada para que esto siga llegando al hincha de River cada vez más y más que estamos muy cerca de los 25 mil suscriptores acá en YouTube y también bueno nada avisarle a la gente que esto sí lo voy a mostrar que estamos haciendo una rifa con cuatro premios si una campera que viene en pantalla un buzo un short y una billetera si cuatro mil pesos el número casi más de 30 números vendidos que esto bueno no tengo que actualizar pueden hablarme a mí mi alias de Mercado Pago Santirisa19 o en los comentarios de YouTube y yo les anoto el número para que ustedes puedan participar también que se va a la rifa en 10 días hablando un poquito hoy del partido River 4-1-2-1-2 parece el FIFA de Michelis juega casco de 3 porque por ahí contra Belgrano contra Central Corva anduvo bien casco ya tiene que ser 3 titular de River y ese es el error entre Zodíaz a rebolear patadas y ahí está el tema como apostamos en Ramiro Funes Mori en David Martínez no subimos un 3 a primera y hoy Román Bea que está a 10 kilómetros de la cancha de River un fenómeno a Borja a Colidio a Barco a Chabert y se los metió todo en el bolsillo un pibe de selección con proyección que puede jugar de 3 y puede jugar de 6 digo ¿por qué fuimos a buscar a Ramiro cuando le recienden el contrato en México un mes antes por las lesiones que hoy en River no pudo jugar dos partidos de corrido Funes Mori? entonces ahí está todo mal los negocios de la dirigencia los representantes Francescoli basta hermano hay que agarrar meter todo lo negativo en una bolsa afuera de River que venga gente que tenga ganas de laburar y que esto le dé por las pelotas no que mañana hagan una conferencia en ESPN, en Texas Sport, en TN para respaldar al técnico que tenemos porque es así yo nunca vi tanta cobertura mediática con un técnico de River ¿qué pasa? de Michele pierde, todo el mundo dice que es una catástrofe pará, habló Enzo Fernández de Inglaterra, habló el Burrito Ortega, habló el Beto Alonso, habló Mostaza Merlo insólito, nos están tratando de locos a los hinchas de River que pagamos la cuota, que pagamos el abono, que damos la cancha para ver esto para ver esta realidad que no sé hasta cuándo la van a sostener y encima el técnico por un 3-0 contra Central Córdoba o Belgrano fue vacionado como si fuera la bruna para hacernos quedar como locos a nosotros ¿qué pasó? si lo recontra puteamos, putear no, con silbidos putear por ahí más en redes sociales lo chiflamos, aquella vez para el tironcito de oreja y en dos días ya está entonces, muchachos, es un barrido de cuerpo técnico y jugadores que ya no están a la altura de este River la mitad de la cancha, Villagra solo de 5, pagamos 12 palos por el pibe, no es culpa del pibe haber pagado 12 palos todo lo que ya venimos mencionando ahora, se esconde, no filtra pero yo, para defenderlo un poco porque yo sí, estoy diciendo que Villagra no viene jugando bien en River creo que desde que llegó, me quedo con ese primer tiempo contra Boca donde pido el cambio porque está abogado, porque no viene con pretemporada encima ahora, ¿no te parece mejor de Michelis rodearlo de gente que marque a Villagra? porque lo pone solo de 5 con un Aliendro que hace un año que no sabe qué función tiene después de aquel partido contra el Inter-Portolini, nadie sabe qué juega Aliendro un día aparece por izquierda, un día de enganche, un día de 5 solo, un día por derecha Barco por izquierda no sé qué juega Barco para de Michelis no sé qué juega Echeverry ahí, que en el segundo tiempo terminó jugando interno en la cabeza de Michelis éramos el Barcelona de Guardiola busqué ya Viñesta muchachos, no, son Villagra, Barco y Echeverry entonces, tenés ahí dos tipos que lo marcan para ayudar a un tipo que está solo contra todo el mundo porque es la misma imagen de siempre River es una autopista porque está Villagra solo entonces, no es lo mismo jugar con 4 volantes, con ese rombo de mierda que jugar 4-4-2 que fue para mí una de las mejores formaciones en el siglo de Michelis con ese 4-5-1 y poner a Villagra, a un tipo al lado que marque y dos volantes ofensivos párrafo aparte, Felipe Peña la rompió contra Estudiantes hay que ir a buscarlos la semana que viene si no, se tienen que ir todos si no, autoconvoco gente al Monumental para pedir explicaciones porque no se entiende que Felipe Peña no esté en este River cuando después te tenés que bancar que entre un tipo amateur como Fonseca que no te va a salvar pero bueno, es el ahijadito de Francesco y el amigo de Daniel buenísimo, perfecto entrás Fonseca a jugar no hay un 5 en reserva vas a ir jugando Graneviter que hoy tampoco entró porque no le da la pierna y así está River y así está River y así estamos y lo único que hacen es se descargan conmigo se descargan con streamer con youtuber que nos enojamos o decimos la realidad de lo que pasa hoy en el club se enojan con nosotros se la agarran con nosotros en River basta, basta de tirar mierda no es tirar mierda hermano es marcar la realidad de este River sin identidad donde me animaría a decir que hay 3 o 4 jugadores del plantel actual de River que respaldan a Demichelli porque juegan y los otros 20 y pico ya está no le dan pelota al técnico es así es así entonces si no hay relación entre el técnico que lo echó por la puerta de atrás al capitán se peleó con la bandera de River en los últimos 7 años y el resto de los jugadores ¿para qué seguimos estirando algo que no va? yo me imagino a Demichelli que pasaba 3 tiraba un centro y el 3 lo decía ah este es el que me puteó en el off de récord me lo imagino así me lo imagino así entonces siguiendo con el equipo Borja y Colidio que hoy Borja tuvo una sola situación Colidio tampoco anduvo Borja no le llegó a la pelota básicamente bajaba mucho a tratar de buscarla tampoco hacía a pie este y nada River un espanto ¿para qué sigue jugando González Pires? que alguien me explique 20 minutos al primer tiempo pongo en Twitter busquen Santigrisas19 che González Pires hace las mismas faltas pelotudas que hace 15 años no aprendió nada hermano entonces ¿qué va a esperar? ¿quedar afuera para que al otro partido de cara afuera juegue Bocelli? que es la promesa uruguaya del sub-20 que salió campeón del mundo hace un año no entiendo Santana con Pablo Díaz en esta fecha patria del cumpleaños de River deben ser los dos que se salvan hoy en este partido River ni siquiera siendo argentinos ahí te muestro un poco ¿no? lo que estamos ya me estoy yendo por la rama pero para que entiendan que los jugadores de River hoy no están a la altura les chupa un huevo entonces sobraron contra Temperley sobraron hoy contra Argentino Junior papelón y Pablo Díaz Santana para mí los dos que zafan y no sé para mí Santana me encanta es Cafú no sé si es Cafú pero teniendo el burro de Herrera dos años hace parecer que es a Cafú el tipo agarra la lanza y va y pasa y todo que va a buscar y tiene un centro al segundo palo y tiene un centro acá a Borja nos comimos dos años de Herrera y Di Michele nunca explicó por qué y oh casualidad hoy Herrera quedó fuera del banco siempre de visitante venía jugando Herrera ahora lo dejó fuera del banco me parece que ya se terminó entonces no sé qué más pasa dentro del mundo River los pibes que no aparecen hoy le dice a Mastantuono vamos perdiendo 1 a 0 somos un desastre salvame pibe que después te tiro flores en la conferencia de prensa no lo sé los cambios un desastre el planteo un desastre así está River esta es la realidad de River que el juegue seguramente de Michele va a ser aguchado más de lo que fue aquella vez en cancha de River y para mí le vamos a ganar a Tachira vamos a ganar a Tachira vamos a hacer mejor primero se tapó el sol con el dedo y listo y va a seguir de Michele me encantaría mientras estoy haciendo esta reacción y ahora voy a estar en stream que el técnico dé un paso al costado es lo que vengo diciendo ya hace meses pero bueno ganan un partido 2 a 0 la épica de Michele y bueno así estamos gente quiero que vengan a Twitch quiero que pongan en comentarios porque los voy a estar leyendo en vivo tanto en Twitch como en Youtube los comentarios de este video River perdió 1 a 0 pudo haber sido un papelón porque Bondu quería picarse la de Armani si no River perdía entre 2 y 3 a 0 River que tuvo nada más ese cabezazo de Solari en el segundo tiempo y tuvo la de Borja en el primero desastre sin identidad sin actitud falta de respeto al cumpleaños 123 de este escudo de River del más grande porque los jugadores se van a ir porque los técnicos también los dirigentes también sigue quedando este escudo que nosotros seguimos yendo a alentarlo buenas malas malísimas buenísimas es así no tengo más nada para decir gente estaban esperando que yo esté a carrer contra caliente puteando no me vengo enojando ya hace rato boca nacional instituto en aquella del entretiempo ahora ya está muchachos ya es una mancha más al tigre pasamos de hojita y vamos a ver que lo depara de Michelis que insisto para mí es un siglo cumplido paso al costado urgente que venga alguien llame si crees poco Ramón Díaz los espero en Twitch gracias como siempre por el aguante beso enorme para todos y nada no tengo más palabras para decir gente chau chau